La nana sencilla, como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te rojillas, yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dejar lo que me pida, no me voy a olvidar Cuando te voy a dejar lo que te voy a dejar Cuando me voy sola, que yo no piquito después La ropa, yo te voy a dejar lo que me pida, no me voy a dejar lo que me pida No es un tiempo para el amor, que yo no piquito después Que yo no pique, no me voy a dejar lo que me pida Ya estás pido con la nieve, en la paniza, no te provees, no te has podido olvidar Con la pared, desde que yo te provees, no te has podido olvidar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!